Creo que a la canción vamos a tener que agregarle a pesar de los atentados y las proscripciones a pesar de la persecución salvaje de esa gran líder del pueblo argentino que nos dio tantos años de felicidad y a quien quiero mandarle un enorme abrazo desde acá Cristina Fernández de Kirchner gracias por todo lo que hiciste por este pueblo No fue Cristina, no está Perdón si no te defendimos lo suficiente Y sabés que del corazón de tu gente desde los barrios, desde el Norte Grande y la Patagonia no te va a sacar ningún delincuente armado ningún juez corrupto ni nada de lo que se opone a una verdadera y profunda democracia No entendí lo delincuente armado En segundo lugar Ganamos la provincia de Buenos Aires, loco Y les puedo asegurar Y les puedo asegurar porque me tocó vivirlo de cerca Nunca en tantos años de militancia Tengo 40 Milito desde los 18 Nunca vi algo tan miserable Tan canalla Como la utilización política y la instrumentalización de la muerte y de la sangre que hizo Grindetti, que hizo Kravitz y que hizo Bullrich durante estos últimos días Esa es la Argentina inhumana y cruel que no vamos a dejar pasar En tercer lugar Nosotros Desde Justa y Soberana Decimos lo que pensamos y hacemos lo que dijimos Y dijimos Si ganamos, ganamos Si perdemos, acompañamos Y por eso estamos acá Para manifestar nuestro apoyo A la fórmula vencedora de Unión por la Patria Nosotros no vamos a dejar De plantear Que es necesario Que la Argentina Cancele El acuerdo de espurio Y recupere lo fugado Durante esa gran estafa de Macri Que nos trajo al Fondo Monetario Internacional Y es un ancla para el pueblo argentino No vamos a dejar de plantear La estatización de Denor, de Desur Y de todos los bienes comunes de la Argentina Para que sean patrimonio absoluto del pueblo Ni vamos a dejar de plantear La distribución de la tierra Para las familias argentinas Los campesinos y pequeños productores Sabemos Que hay cosas En las que no estamos de acuerdo Pero también sabemos Que a la Argentina Las echan los buitres de afuera Que nos quieren cortar la cabeza Y los monstruos de adentro Que nos proponen La destrucción De los elementos básicos Del humanismo De la convivencia De la democracia Que reniegan Del propio concepto de justicia social Y como tenemos claro Que es lo que tenemos enfrente Con absoluta firmeza Les digo que toda nuestra fuerza Y toda nuestra militancia A partir de este momento Se pone a disposición Del comando de campaña De unión por la patria Para militar En todos los rincones del país Una victoria De nuestro espacio Dicho esto Y para finalizar Le hago entrega A Sergio Tomás Maza Y a Agustín Rossi Junto a mi compañera Paula Valmedina Le hacemos entrega A los ganadores De este Paso Nuestro programa De gobierno Nuestro plan De desarrollo humano integral Gran parte Del cual Elaboramos con Guado Recorriendo Casi todo el país Y que esperamos Se incorpore Dentro del programa De gobierno De unión por la patria Muchas gracias Agradecemos al compañero Juan Grabois Acompañando en este acto A continuación Escuchamos Al candidato A jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires De unión por la patria Leandro Santoro Se ha dado En la ciudad de Buenos Aires Un resultado Que clarifica Conceptualmente Políticamente Y creo yo también Humanamente La discusión Que tenemos por delante De cara Al 22 de octubre Hay solamente Dos posibilidades O es Jorge Macri O es Leandro Santoro Y todas estas compañeras Y compañeros Que me están acompañando Esta noche Gracias 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 Gracias